El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de miércoles 5 de junio. ¿Qué tenemos? Vea usted, tenemos una formación nubosa frente a lo que es, frente y sobre lo que es el Golfo de Tehuantepec y que viene, viene avanzando lentamente lo que es la onda tropical número 2, que va a proporcionarnos desde luego nublados en el sureste, en la península de Yucatán, más tarde serán aislados los nublados, pero al fin nublados con precipitaciones de ligeras a moderadas en la península y de fuertes a muy fuertes las precipitaciones en el estado de Chiapas. Habrá también el arribo de humedad que viene desde el Pacífico, muy poca humedad del Golfo de México hacia los estados del centro, habrá nubosidad ya al final de la tarde, la noche con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras a ocasionalmente moderadas y para el noreste, ya hemos hablado muchas semanas del noreste, bueno, pues sigue esa condición de nublados con precipitaciones también de ligeras a moderadas y la formación de torbellinos y posibles tornados para la tarde y primeras horas de la noche. Los vientos para los estados del norte de hasta 70 kilómetros por hora con la formación de algunas torbaneras. Para el día de mañana, vea usted, para el día de mañana 6 de junio, seguiremos esperando la formación de torbellinos sobre los estados del noreste, principalmente el viento de componente sur para el Golfo de México de entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. Tendremos el arribo de humedad hacia el sureste, hacia la península de Yucatán, precipitaciones importantes que seguirán para el estado de Chiapas, algunas ligeras a moderadas tanto en el centro como en el occidente y también en el noreste de la República, que sigue la formación de torbellinos o posibles tornados en el noreste de la República Mexicana, con vientos que pueden alcanzar los 70 kilómetros con torbaneras para el norte, el occidente y centro de la República Mexicana. Ciudad de México, mañana jueves 6 de junio, esperaremos precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas, chubascos, una temperatura mínima por la mañana de 16 a 18 y la máxima de 31 a 33 grados Celsius y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Pero sí, esperamos un día, la mayor parte de él, bastante, bastante soleado, pero en la tarde, las precipitaciones. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.